Y yo te quedaste cuando todos se fueron Cuando se acabó el dinero Después me dieron Baby, me demuestras de más lealtad Que todos los que eran del guero A los problemas corrieron Cuando todos se marcharon Solo me quedé contigo Recostado entre tus pechos Yo escuchaba tus latidos Esos latidos Y un corazón sincero Que no veía en ruina en mí Sino el valor que ellos no vieron Fue otro día más Vacio y con dolor Se alejaron amistades Por envidia o por rencor Pero siempre fuiste tú Mi más grande querer La que me quiso en las malas Aunque no era su deber Y debo decirte Que cuando el infierno nos llegue Mientras estemos juntos A la mierda que nos queme Porque prefiero las llamas Contigo a vivir sin ti Ardiendo en la eternidad Con tus labios por aquí Guárdame Como guardas tu maquillaje En tu bolsa de mano En tu maleta de equipaje Quiero recorrer el mundo Hasta donde la vida alcance Y morir entre tus piernas A causa de este romance Only you Te quedaste cuando todos se fueron Cuando se acabó el dinero Las espaldas me dieron No Baby you Me demuestras de más lealtad Y amor Que todos nos quieren del guero A los problemas corrieron No Solo tú Fuiste en my real Y que todo el crew Todos dieron la espalda Menos tú Tú tenías la razón Es verdad Que eras mi familia Y yo Levantamos las malas Disfrutemos las buenas Me queda claro que contigo Todo vale la pena Tienes el don de transformar Mi alma mala en una buena Somos como Bonnie Clive Y nada nos frena Me gusta la vida Que vivo contigo No eres negativo Tú eres el motivo De lo positivo Que me acontece en la vida Hoy en día Tú me sacaste de la esquina Donde no había salida Desde ese día Me di cuenta Que eras la única mujer Que yo quería en mi vida Desde ese día Descubrí que solamente En ti puedo confiar Tú y yo Te quedaste cuando todos se fueron Cuando se acabó el dinero Descualdad me dieron Baby Me demuestras de más lealtad Y amor Que todos nos querían del guero A los problemas corrieron Cuando me quede sin nada Sin nadie Que el tiempo me haga viejo Y la vida me haga pobre Tú vas a estar ahí Para sostener mi mano Y salir adelante Quemándonos en este infierno Reencarnando en demonios Para seguir ardiendo juntos En la eternidad Por siempre Tú y yo Doble Estudios Holland Trumpton Entertainment Yeah Hallelujah ¡Gracias!